...se desempeñan funciones educativas, interpretativas en los conservatorios... En mi nombre también quiero darles las gracias, soy consejera de Cultura de la Comarca y mi nombre es Charo, ¿vale? ...para una tarde de verano para aquellos pueblos que no han participado durante estos años. Y eso nos ha motivado y nos... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!